Amigos que tal, buen día Miren amigos, se llego el día Ya le toco el turno al carro De nuestro buen amigo José Chevrolet Sonic 1.6 Para el 1.8 es lo mismo Si acuerdan que tenemos los códigos P011 Pues mas bien este es el único código que tenemos P011 Entonces, este es el manguito original Que ya investigando Pues se llama, pues camisa Nuestro cliente Nos consiguió las partes Y pues si, ese es el número Entonces con esto Esperemos que se corrija nuestro problema Porque ya ven como esta, miren Entonces Aquí tengo yo Pues mi pie de rey Vamos a, pues básicamente a medirlo Y vamos a hacer Pero no, mas bien Va a ser al revés Este es el El viejo Y este es el nuevo Vamos a medirlo mas bien Primero el nuevo Para ver como viene Miren Entonces si ven Prácticamente entra Se puede decir que apretadito Prácticamente si yo lo dejo ahí Pues no se cae Entonces vamos a meter Entonces vamos a meter el El viejo prácticamente Y miren Este pues se cae Este viene siendo la parte La que tiene mas juego Y miren Yo creo que si le meto Una laina Pero es Bastantísimo Más que tengo Mis manos muy temblorinas Amigos Pero a ver si se alcanza A ver Ahí Esa luz Vamos a ver Le prendí la lámpara A ver si se alcanza Vamos a ver El El desgaste Que tiene Miren Y miren Este es el nuevo Prácticamente Entonces Pues no Como se puede decir Simplemente vamos A cambiarlo Se acuerdan Que de un lado Entraba Bien Guango Y del otro Así Pues medio Pues durito Y el nuevo Como está Pues bien exactito Pues de a tiro Si ocupo Pues prácticamente Casi como meterle Bastante presión No lo quiero meter Entonces lo que vamos a hacer Vamos a quitar El otro árbol Porque me trajo El par Y se los vamos a cambiar A los dos De una vez Entonces miren Aquí tengo yo ya Mi herramienta Puesta La que va Pues de través De los árboles Ahí la tengo Puesta Y ya por cualquier Cosa o motivo Lo gire Un poco Hacia atrás Más o menos Que me quedara Ahí Que viene siendo Como a las cuatro En punto Una próxima Pues esperemos Que con esto Se corrija Nuestro problema Amigos Pues aquí Como ya tengo Este árbol quitado Pues voy a aprovechar Y le voy a poner Pues una camisa nueva Ya no le voy a decir Manguito Le vamos a decir Camisa O camisa O manguito No se cual sea su nombre Real Pero Bueno Debe de ser camisa Vamos a traernos Su camisa Nueva La instalamos Ponemos el engrane Quitamos este otro Este para quitarlo Lo voy a poner Más que nada Voy a poner este primero Y ya con su herramienta puesta Pues aflojo Nuestro árbol de escape Entonces miren Aquí tengo ya su Mango Nuevo Igual A la hora De que pongamos El engrane Casi Va a entrar Pues Va a ser Se va a meter Prácticamente Con la misma fuerza Del tornillo Se va A macizar Prácticamente Ahorita lo tengo ahí Pero como está Durito No ha entrado Todavía A su posición La otra Sería Que lo ponga Primero En el engrane Tratar de meterlo Entonces aquí Tengo yo La camisa Nueva Entonces Más o menos La guío Y le voy a hacer Presión Centrándolo Y con Mismo No lo meto Ok Se sintió Se sintió Que entró Bien forzadito La idea De las camisas Estas Es por aquí Entra básicamente El aceite Y teniendo Un buen sellado Pues ya no va A permitir Fugas de aceite A lo que yo Creo Es de que Como tenía Bastante juego Se descargaba Y posiblemente Generaba ese código Pero como les digo No podemos cantar Victoria Hasta que armemos Echemos a andar Después de No sé Darle unas vueltas Ver que no se genere Ese código Pero como ven Ya está pero bien Este mango nuevo Está pero Super super Bien Bien exacto Y entonces Lo pongo Más o menos Voy a ponerlo Más o menos A donde quiero Que nos dé Apuntando en su línea Una próxima Le voy a hacer No sé si presión Escucharon Básicamente Entró Con un poco De presión Y básicamente Si lo quiero sacar Ya la misma presión Ya no me deja Si hay movimiento Pero no lo quiero Estar moviendo Básicamente Ahí donde está Casi traté De que me diera Exacto Entonces ahí Pongo mi tornillo Lo voy a llegar Con la finalidad De meterle herramienta Y hacerlo Con la herramienta Ya ven que En la primera parte Lo afloje con una llave De todos modos La llave no la voy a descartar La voy a seguir usando Ahí está apretado Le regreso Un poquitito Entonces vamos a meterle herramienta Tengo la herramienta Así mero Entonces las dos líneas Son las de nuestros puntos La parte que tiene El rezaque Es la que va a entrar primero Y nos tiene que alinear Aproximadamente Casi Casi nos tiene que alinear Con los árboles Así con las marcas De los árboles Si no quiere entrar Hay que hacerle Poquito movimiento No se quiere dejar Amigos Con mi llave 15-16 Voy a mover un poco El árbol de escape Para que se guíe Porque como que el árbol de escape Se baja un poco Entonces si acuérdense A nuestra llave Lo que hay que hacer Hay que hacerle Unas pequeñas rebajadas Miren ahí están Yo a mi llave Le tuve que hacer Unas pequeñas rebajadas Para que entre Lo más posible A ver Vamos a ver Y este es otro día más Amigos Otro día más Aquí Otro día más Aquí en la escuela De YouTube Amigos Miren A ver Ahorita tiene ya La llave atrás Ya casi no permite Que la mueva ¿No? Pues efectivamente No tiene casi nada De movimiento A ver Entonces ando buscando Cualquier poquito Movimiento Para que me alineen Bien A ver Voy a mover Entonces la otra La que tengo Loca Miren Pero Es casi Cuestión de A ver Ay no Pensé que ya había Entrado Pero no Miren amigos No quiere No quiere entrar Creo que ahí va Creo que ahí va Efectivamente Ahí entró Haciéndole un poco De movimiento Entonces los voy a Más o menos Pues ahí los dejo Donde se alcance a ver Entonces Vamos a ver Cómo quedaron Nuestros puntos Bueno Entonces El árbol de escape Da exactamente En el punto El árbol de admisión Queda Como si estuviera Retrasado Como ven Queda Poquitito arriba Vamos a ver El manual A ver que nos dice Bueno amigos Entonces aquí Tal cual No lo marca Yo aquí Lo tuve que meter Como 2015 Chevrolet Sonic 1.8 Lo puedo meter más Pero En el 1.6 De México No me da Información Entonces aquí Lo que nos dice Es que lo recorramos Para cuando le hagamos Los servicios De los árboles Entonces marcas alineadas Ya están La herramienta ya está Aquí nos dice Que lo quitemos Aquí está la instalación Entonces aquí están Las camisas Entonces aquí está La herramienta Entonces Esto es lo que quiero Que vean Que aquí tal cual Como ven Hasta en la misma imagen Nos especifica Miren Y ya Le leo yo Y ya nos dice Que esta marca Pues nos va a dar así Un poco hacia arriba Esta como ven Nos da exacto A la raya Y la de nuestro árbol Nos da un poco Hacia arriba Entonces no hay Ningún problema amigos Entonces vamos a seguir Bueno entonces Ahí está nuestra herramienta Miren Voy a Para aflojarla Pues este es el puro tapón Este no creo que haya Ningún problema Miren Le tomo así Están bien apretaditos Como no tengo el soporte Del motor Por eso también Hace que se mueva mucho Entonces quito Su tapa Y me traigo Pues el maneral Aunque tengo Mi herramienta De engranes Aunque tengo Mi herramienta De acá de atrás Me voy a ayudar Con ayuda De la llave Igual para que yo Con mi cuerpo Podamos hacer Esto amigos Es que me queda Bien atrás El dado Pero bueno Así le vamos a dar Entonces con la llave Me amacizo Miren 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 Está pero Con toño Miren Ahí con eso Poquito que De movimiento Ya me permitió Pues un poco más De juego Incluso aquí A mi maneral Este maneral Que tengo yo Es cortito Le puedo meter Un tubo Del gato Pero Así me voy a amacizar En dado caso Que no tuviera Yo la Llave Pues también Batallaría Yo más Porque Incluso A las herramientas Les estaría yo Cargando Todo mi peso Entonces con Con nuestra llave Pues Se nos tiene que hacer Un poco más fácil Pues el apriete Amigos Porque el apriete También va a estar Es bastante Lo que hay que darle Y Pues Ya veremos Ya veremos Entonces Aquí en este momento Lo que vamos a hacer Pues volvemos a quitar La herramienta Para poder cambiar La camisa Entonces a ver Miren Como aquí ya quedó Loco el engrano Ya salió bien Papa Salió pero bien Papa nuestra herramienta Vamos a ver Entonces Este engrano Vamos a quitarlo Y de todos modos Vamos a comparar Este manguito En este lado Pues no teníamos Ningún problema En este lado No teníamos Ningún problema Por códigos Más que nada Por códigos Solamente teníamos El P0011 Vamos a dejarle Aquí una toallita Y vamos a medir Y vamos a medir El mango Vamos a medir El mango En el engrano A ver si tiene A ver si tiene Pues más desgaste O menos desgaste Entonces a ver Miren También tiene Juego Miren Entra y sale Entra y sale Del otro lado Esta es la parte Así como lo estoy Metiendo Es a lo contrario De como estaba Nuestro manguito Venía así Entonces también Generó desgaste Prácticamente Está igual De desgastado Que el otro Bueno Ya no perdamos Más tiempo Vamos a poner Su camisa nueva Y Hago lo mismo Lo meto a presión Y luego lo metemos Al árbol Ya le puse Su camisa nueva Y pues vamos A instalarlo Tiro casi nada De aceite Muy poquitito Acá se ve Acá en la tapa Bueno Entonces Ahí está Vamos a ponerlo Vamos a hacer Casi lo mismo Que hace rata Más o menos Que nos quede Como a dirección Y le hacemos Le metemos Lo metemos así Con presión A ver Este Como que batallo más No me acomodo A ver A ver Ahí está Miren Ahí escucharon Ustedes el click Este es el El sonido De la victoria Amigos Es el famosísimo Sonido De la victoria Aquí está Nuestra herramienta Igual Volvemos a poner Uno A ver A ver Ahí está Checo que esté Bien alineada Sí Ok Ahí se ve Que está bien alineada En su posición Y pues le ponemos El tornillo No se hable No se hable más Vamos ya A salir de dudas Si se corrige No se corrige En los videos En los comentarios Me dicen No Que cámbiale la válvula La válvula Che Que lleva dos Mi cliente me dice Que le cambio una Y yo desconozco Si lleva dos Si sé donde lleva La que Pues en los videos Así como ustedes ven videos Yo también igual veo los videos Incluso para este código También me anduve ahí Yo Tratando de De asesorar Pero no Pues La mayoría se refiere Que a la válvula Che A esa Famosa válvula Que va por detrás Del alternador Entonces ahí los tengo Prácticamente flojitos Entonces Que vamos a hacer Antes de todo Amigos Siempre las herramientas Vienen con un poco Con un poco de margen de juego Pues para que no batallemos Para que entre Yo lo que voy a hacer Con unas navajas De estas que uso Para Pues para limpiar Voy a Tratar de eliminarle Ese juego Al parecer con una Va a tener Al parecer con una tiene Igual en el árbol De admisión Voy a tratar de hacer lo mismo Que me quede Con el menos juego posible Para que me quede El tiempo Lo más exacto También Eso es lo que ando Buscando Que me quede Lo más exacto Posible Entonces Le voy a meter Una Aquí de atrás Batallo Poquito más Para metérsela Pero A ver Es que atrás Estoy batallando Para metérsela Porque la estoy metiendo Muy atrás A ver La voy a sacar Lo que pasa Que El mismo árbol De levas Tiene así como Un tope atrás Que no me dejaba Meterla muy bien Entonces Al parecer Con una navaja Que le metí Atrás Y una adelante Ya le quité El más juego posible Así lo voy a dejar Y pues entonces Vamos al manual A ver cuánto Nos especifica De torque Amigos Ahí viene lo bueno Entonces ahí está Amigos Ahí les dejo Donde está Lo en rojo Lo que dice La nota Y pues ahí está Miren 50 Nm Ese va a ser El primer paso Luego Más 150 Y más 15 Grados Amigos Primero 50 Nm Entonces voy a empezar Con el árbol De escape Amigos Vamos a empezar Con el árbol De escape 50 Nm Lo llego Poquito Y como les dije Me voy a ayudar De mi llave Ok Y hacemos Lo mismo Con el árbol De admisión Muy bien Este es el primer Paso Vamos a marcar Los tornillos Porque el torque Angular va a estar Medio difícil Para meterlo Le limpie Con un poco De thinner A las 12 En punto Lo que es el tornillo Y lo que viene Siendo el Básicamente A dirección De estos tornillos Los estoy tratando De Pues de marcar Ahí ya se me Chisporre Tío Ah bueno Vamos a hacer Así la marquita Ok Entonces de ahí Ocupo Que recorra 150 Entonces amigos Aquí tengo yo El torque angular Como ven Aquí es cero Más o menos Como lo tenemos Entonces nuestro torque Angular Prácticamente nos tiene Que dar Dejen nomás Que enfoque Esta cosa Aquí son 150 Más 15 Serían 165 Si fueran 180 grados Estamos hablando Que nos debería De dar Al mero centro Pero como ven No Es cualquier Cosita Atrás Entonces prácticamente Yo mi tornillo Más o menos Tiene que darme Aquí así Pero primero Le vamos a dar La mitad Miren Que tal Ahora si que lo vamos A hacer todo Al buen tanteo Amigos Al buen tanteo Es que no encuentro Forma Con el torque angular El torque angular Aparte De que crecería Y ya no hay Buena forma De apretar Y Entonces Primero le damos 150 grados Un aproximado Le voy a tratar De dar Más o menos Como por aquí Así Como a 90 O poquito más Y luego le damos Estos 15 más Vamos a ver Si no se nos quebra Nuestro tornillo Amigos Así nos vaya A tronar Entonces ahí Tengo yo ya Mi maneral Aquí tengo ya La llave Y pues le voy a dar Lo que alcance A dar Prácticamente Mi mano Y así ocupa más Pues le damos más Ok Ahí le di Ahí más o menos Tuve que haber recorrido Como unos 45 Grados Pero ocupa Pues más Ok Ahí le voy a dar Otro jalón Hasta donde llegue Agarrando Amacizando Pues mi llave Lo más Más hizo No quiero dejarle Todo el trabajo Aquí a A mis ¿Cómo se llama? A mis herramientas Alcanzo yo a ver Que está Casi donde Les dije Amigos Miren Vamos a ver Miren Prácticamente Ahí está 150 grados Entonces Voy a hacer Lo mismo Pues con el otro Forzosamente Que nomás lo pongo Aquí en mi En mi ¿Cómo se llama? En mi portacelular Casero Que me fabrique Amigos Se los voy a Se los voy a mostrar Para que lo vean Lo rudimentario Que lo hice Entonces Me brinco Pues al otro No perdamos Más tiempo Y vamos a darle Sirve que le damos Un tiempo Un poco de tiempo Para que el Tornillo Se puede decir Que se enfrí Aquí no alcance A meterlo Hasta acá A ver Es que aquí Ya no me da Voy a tratar De hacerlo así Esquineadito Y luego ya lo enderezo Ok Ahí viene Checo que esté Bien metido Me amasizo Bien de mi llave Ok Aquí en este Tuve un poco Más de Le falta Un poquitito Más Amigos Le falta Un poquitito Más Cualquier Cualquier Cositas Le faltó A este Ok Así mero Están los dos Igual Entonces A este Al de admisión Pues le voy a dar Esos otros 15 grados Que especifica El manual Como les dije Al buen tanteo Prácticamente Es Poquitito O menos De media vuelta Yo pienso Que ahí es No yo piense Que iba a estar Más difícil Pero no Amigos Hasta eso Si se sienten Los tornillos Bien amacizados No se siente Movimiento Pero también Lo que me está Ayudando Muchisísimo Es mi Llave Amigos Tengo la forma De agarrar El árbol Y le doy Con más Confianza Siento Que estas Cosas Hasta se Pueden Brincar O incluso La herramienta Que va por detrás De los árboles Que se pueda Pues incluso Hasta quebrar O pueda pasar Algo Pues algo Peor Amigos Entonces Vamos a darle A ver Vamos a ver Pues si amigos Allí está Esa parte Es la que me gusta ¿Dónde quedaron? Pues miren amigos Allí está Una próxima 165 Grados El otro Se me corrió Un poquito La pintura Pero ahí está También Entonces Ya en este paso Prácticamente Ya puedo quitar Esta herramienta La de atrás No la voy a quitar Ya voy a quitar Solamente Nuestra herramienta La de aquí Y como lo marca El manual El árbol de admisión Va a quedar siempre Un poco arriba Miren Hasta entran Bien suavecito Miren Así como quedaron Los engranes Prácticamente Sale y entra La herramienta Como si nada Ah Pero antes de eso Antes de poner La banda Hay que torquear Este Las ¿Cómo se llama? Sus tapitas Entonces vuelvo a poner La herramienta Ya el torque Que llevan las tapas Es bien poco Pero Pues igual Igual se las pongo Vamos a ver Si es cierto Que ya no batallo Ah miren Efectivamente No batallé Entonces Dejen ver A cuanto va El torque De las tapas Entonces miren Aquí tengo mis tapas Nuestras ligas Están buenas No tiraba nada De aceite Simplemente Las limpie Y las vamos a instalar A 30 newton metros Vamos a apretar Estos Las tapas Amigos 30 newton metros 30 newton metros A ver amigos Entonces Me traigo otra vez Mi Mi torquillo 30 newton metros Básicamente Aquí no ocupo Pues ni sostener Nada Pero Me voy a la segura 30 Y hacemos lo mismo Estas son solamente Tapas amigos No es necesario Demasiado Apriete Tal cual Como lo marca El manual Entonces a ver Volvemos a quitarle herramienta Y si Salió como Como me gusta Amigos Aquí como ven Tiene La parte del soporte Como ahorita Lo tengo levantado Con mi gato Vi a puesto yo El soporte Pues en lo que Terminaba otros trabajos Entonces Voy a quitar Mi base del soporte Pues para poner su banda Bueno Entonces como ya vamos a poner La banda del tiempo El engrane lo vamos a poner En su posición Lo giramos un poco A la derecha lentamente Si sintiéramos que algo Se atorara Pues quiere decir Que algo nos quedó mal Pero como ven Bueno no como ven Sino no creo Estamos haciendo todo Como es Entonces vamos a darle vuelta Entonces tenemos Nuestro tensor Con su llave Y pues empezamos A meter la banda Amigos Nuestro carro No tiene ningún problema En alguna polea Se ven todas buenas La banda incluso Como les digo Mi cliente me comenta Que pues que ya También se la cambió Y si se ve Pues buena Vamos entonces A empezar a meterla Pues aquí al cigüeñal Y ya de ahí vemos Si Si se deja O no se deja Porque hay veces Que Es preferible Empezar por otros lados Porque A veces no se deja Ok Aquí entró Vamos a ver aquí A ver si es cierta Vamos a ver Aquí me estorba Un poco el teléfono No puedo meter Mis manos Déjenmelo Acomodo en otro lado A ver aquí Voy a sacarla Un poquito De aquí De la polea loca Voy a tratar A ver si la puedo Meter así Ok Ya andaba agarrando Mi guante Pues como ven Tiene un poco De Como se puede decir De juego En todas las partes Tiene juego Pero tenemos allá Punto muerto Revisamos que nuestro cigüeñal Este a punto muerto Y si está todo bien Pues quitamos el El pasador Del tensor Si amigos Al parecer Está todo bien Miren acá nomás Que me quedó La llave Por detrás de la van Ahí está Miren Entonces ya lo voy a A quitar Ok Y ahí tensó Tensó también acá Pues prácticamente Los engranes Vamos a quitar La herramienta Que va atrás Ahorita es posible Que nuestra herramienta No salga así Tan fácil Miren de este lado Casi si sale Lo que podemos hacer Es con ayuda de la llave Haciéndole un poco De movimiento Ya sea para atrás O para adelante Y lo que voy a hacer aquí Voy a tratar de sacar Primero Mi navaja Al parecer Esa no quiere salir Ok Ya salió esta La trasera Ok Aquí ya salió Y miren Ya salió Nuestra herramienta Entonces Que prosigue Le vamos a dar Vuelta Al cigüeñal Dos veces Para ver Que nos coincidan Prácticamente Nuestro cigüeñal Pues que se vean Derechas Nuestras marcas Yo me voy a ir abajo Le doy dos vueltas Al cigüeñal Y ustedes de aquí Me cuidan Cuidan que todo Esté bien Si Si ven que algo Va mal Oye Sergio Ahí se te quedó Una llave o algo Me chiflan O algo amigos Le doy dos vueltas Mi carro Tiene todavía Las bujías puestas No se las quité Para nada Prácticamente Así se las voy a dejar Cuando no tiene Las bujías Pues gira Bien 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 libremente Amigos Pero yo se las dejé puestas Para batallar más A mí me gusta batallar Entonces dos vueltas Dos vueltas Ya cuando se vayan Alineando las marcas Revisamos en el cigüeñal Y nos vamos a ir Con la marca Del cigüeñal Que nos den el cigüeñal Punto muerto Y revisamos aquí arriba Me llevo mi otra lámpara Muy bien Vamos a traernos un espejo Para revisar los árboles Entonces aquí tenemos Punto muerto A ver amigos A ver si alcanzan A ver Aquí básicamente Me guío Pues ya no ocupo Pues la herramienta Aquí ya lo que me guío Yo es con mi espejo Prácticamente Y lo veo Pues prácticamente Bien Siempre va a ver un margen Ya sea que se vea Un poquitito Un poquitito para atrás Un poquitito para adelante Pero Nuestros árboles Tienen que encargarse Ya sea de recorrer O atrasar Claro que si es con exceso Pues nunca va a poder Entonces Puede ser que ustedes Lo vean Si ustedes hacen Un trabajo así parecido Que se vea Un poquitito atrás Un poquitito adelante Pero como les digo Eso va a ser Pues prácticamente Normal Miren Prácticamente yo los veo Bien Entonces amigos Pues no se diga más La parte Difícil Pues ya está lista Todo es difícil Pero Esta es la parte Que me tenía más ¿Cómo se puede decir? Agobiado Vamos a empezar entonces A armar todo para atrás Y echarlo a andar Y a ver que pasa amigos Vamos a ver que pasa O se compone O se descompone más Entonces amigos Vamos a empezar a hacer esto Pues más rápido Vamos a poner las dos tapas De plástico La superior a esta La de abajo Ponemos la base del soporte Luego el soporte Ponemos la tapa superior Y esto lo vamos a hacer Más rápido Puesto que ya Pues bueno Ya para que el video También no se haga tan largo amigos Ya todo esto Ustedes ya se lo saben Lo que queremos ver Es si se va a componer Ese código O no Eso es lo que todos Queremos ver Porque hasta yo Lo que quiero ver Ya me urge tapar esto Para saber si Si se compuso O no se compuso Para si mi cliente Me va Mi buen amigo José A él también Le voy a jugar Una apuesta Nomás que Viera querido ¿Verdad? Si se compone Doble Si no se compone No me pagas Pero no Es mucho trabajo Para andarnos la rifanda Mejor Mejor que Que nos pague Se componga O no se componga Él es testigo De que le estamos echando Todas las ganas del mundo Entonces sigamos Entonces amigos Todo lo que son nuestras tapas Van a ir a 6 newton metros Todo lo que son nuestras tapas Aquí de la banda del tiempo Tanto la de arriba Como la de abajo 6 newton metros Miren ya puse Sus tapas Nos vamos a traer Entonces ahora La base del soporte La que atornilla En el motor Entonces amigos El torque Para los 3 tornillos Es de 62 newton metros O 46 pies libre Amigos Como ven Yo lo tengo Como 1.8 Pero es básicamente Lo mismito Lo mismito Que el 1.6 En dado caso Que ustedes quisieran Comprar uno de estos manuales Les voy a pasar la información Miren Oscar de All Data Ese es el número de teléfono Su correo electrónico Por si de repente Quisieran conseguirlo Se paga de forma mensual Se hace un contrato Un contrato de 12 meses Pero es una chulada Amigos Yo tengo poco Que lo compré Pero más antes Compraba los de disco duro Pero el de disco duro Como les digo La información Llega hasta el 2010 2012 Pero ya de a tiro bien Pues no No nos da información Pues básicamente Ya de nada Si nos llega un carrito Medio nuevo Pues prácticamente Como dicen Ahí nos ponemos Aparichayotes Como dijo un amigo Dicen Hombre me puso Aparichayotes Quien sabe como sería eso Pero básicamente Es que Ahí tenemos que andar Preguntando al amigo Al amigo mecánico Andar buscando información Y ya Con aquí Con todos los torques Este Diagramas Cualquier información Respecto al carro Lo buscamos aquí Y pues ahí nos sale Amigos Así por si Ustedes quieren Contratar Los servicios De All data Pues ahí con mi buen amigo Oscar amigos Entonces Vámonos a lo nuestro 62 Nm Y apretamos ahora Nuestra base Amigos Antes de Poner el El soporte Y eso Vamos a instalar Nuestra polea De cigüeñal Vamos a poner aquí Su tensor Entonces Les voy a ir pasando Los torques Para que Se los graben bien Primer paso 95 Nm Segundo paso 45 grados Y tercer paso 15 grados Eso es para la polea Del cigüeñal Y lo otro Que vamos a poner También Ahorita mismo Es el tensionador Tensionador Miren El de la banda De accesorios 55 Nm Amigos 55 Nm Miren Ya puse el tensor Entonces Nuestro tornillo De la polea Del cigüeñal Lo vamos a quitar Con la pistola Ahorita lo que voy a hacer Con dos llaves Le voy a hacer palanca Y le voy a meter Una llave Allen Este es Al parecer Es como 5 milímetros Entonces Tiene que atravesar Prácticamente Los dos orificios Para que se quede Nuestra herramienta Básicamente Pues para ya nomás Hacerle un poco de tensión Y sacarla Miren Estaba batallando Para meter La llave Allen Y me acordé Que aquí El maneral Pues prácticamente Ahí entra Miren Entonces Eso va a ser Para que metamos la banda Ya que metamos la banda Le hacemos un poco De presión otra vez Y sacamos Pues la llave Vamos entonces A la del cigüeñal Entonces amigos Miren La herramienta Que estoy utilizando Para sostener la polea Es la herramienta Que usamos Para los fan clutch Ahí le di vueltas Los pines Están muy delgaditos Es por eso Que se zafó Voy a volverle A dar otro intento Vamos a darle Otro intento Lo voy a girar Y vuelvo a buscar Que me queden Que me coincidan Los puntos Incluso lo que voy a hacer Lo voy a agarrar Con una mano Para no Pues a ver Si de esta forma Es mucho mejor Más práctico Ok A ver Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Si vemos Que no funciona Pues buscamos Otra técnica Ok 95 Nm Y entonces Aquí es lo mismo Como no hay forma De meterle El torque angular Le vamos a hacer Aquí así Una marca Igual A las 12 en punto Una aproximada Marcamos Por la polea Del cigüeñar Y básicamente El primer paso Son 45 Y luego 15 Entonces estamos hablando De 60 Pues 60 grados Estamos hablando De que tendría Que darnos Como por aquí Así Miren 0 45 60 Exactamente Más o menos Aquí así Nos tiene que dar Nuestra marca Del tornillo A esta Marca Entonces Con el mismo Ahora lo voy a hacer Con el maneral Le pongo Le pongo la herramienta Tal cual Y lo giramos Amigos Así de fácil Básicamente Cuando yo le esté Dando la vuelta Pues lógico Que me voy a atorar Como a la mitad Entonces Ahí prácticamente Serían 30 grados Pero Prácticamente Aquí es donde Queremos que llegue Que nos de ahí Lo podemos hacer En dos pasos O en tres Si queremos A como nos acomodemos Ok amigos Entonces así Más o menos Y hasta que Lleguemos a la marca Para esto Como les digo Tuve Utilicé Mi tubo del gato Para Acomodarme De forma que Le pudieron nos dar Entonces Ahí está amigos Ahí está Entonces Y ahora Ahora si Ponemos ya la banda Sacamos la llave Del tensor Le hacemos un poco De palanca al tensor Para que suelte la llave Y Y seguimos Entonces Si nos olvido Como va la banda Chequeamos en el manual Y así va Bueno amigos Pues ya tenemos armado Todo abajo Prácticamente Ya pusimos la banda Ya la banda Ya no les mostré Ya les había dado Todos los datos Ponemos entonces Nuestro Base de soporte Y luego nuestro soporte Bien amigos Por andar de salsa Ya le salió Filo a esto Ocupamos quitar la banda Va primero Va primero Esta base Del soporte Y ya enseguida Ponemos la banda Entonces Corrijo Y seguimos Esto Es para que no lo hagan Amigos Para que no lo hagan Ustedes Primero entonces Va la base Bueno entonces Ya corregido Ponemos el soporte El soporte Primer paso 50 newton Metro Segundo paso Y final De 60 De 60 a 75 A 75 grados Amigos Este sería El torque Para Pues si Para los tornillos Del soporte Aquí como está En la imagen Estos tres Son los que tenemos Que torquear De la forma Que les dije Y ya lo que son Los otros tres Tornillitos Miren Los otros tres Tornillitos Nos los marca Solamente A 58 Amigos 58 Pues listo amigos Está nuestro soporte Vamos a limpiar Todo muy bien Nos vamos a traer Nuestra tapa De punterías Y le vamos a poner Un poco de silicón Aquí A las orillas Es lo único Donde llevaría silicón De ahí en más No lleva Ninguna otra parte De silicón Limpiamos muy bien Miren Le puse entonces Poquito silicón A las orillas Y pues vamos a instalar Nuestra tapa Con mucho cuidado Que no se nos vaya A caer el empaque Estemos revisando Seguido Y pues con cuidado Con mucho cuidado La vamos a ir Pues metiendo Amigos Así como salió La vamos a tratar De De meter Ok Ok Ahí como ven Prácticamente Se puede decir Que ya entro Lo que voy a hacer Con mi espejo Le voy a dar Una revisada Todo alrededor Ver que Que el empaque No se haya movido Nada como el empaque Lo pusimos así No le pusimos nada Ni pegamento Ni silicón Lo que quiero ver Es que no se me haya movido Y después Y después Y después vayamos a tener Fugas o algo Entonces Donde alcancemos Aquí yo uso Un espejito Pequeñito Entonces le checo Bien Pues parece que sí Parece que está Todo bien Vamos a llegar Lo más Lo más que se pueda Con la pura mano Y ya chequeamos A cuánto vire El torque Entonces los allegamos Todos 8 Nm Amigos El apriete De la tapa Ya cuando Terminemos Le damos Otra pasada A todos Amigos 8 Nm Entonces Instalamos La bobina Igual También 8 amigos 8 Nm Para la bobina Entonces Vamos a reconectar Aquí todo Aquí acuérdense En que va la manguera Nuestra manguera También de gasolina La habíamos desconectado Entonces Reconectamos Aquí todo Para enseguida Armarlo Del filtro Del aire Ya reconecté Todo Al parecer Ya está todo Ponemos su tapa Vamos a armarlo Del filtro Del aire Bueno amigos Ya está todo armado De aquí de arriba Ya está todo armado Prácticamente De abajo No más me falta Poner Todas las Tolvas De plástico La llanta Pero ya está todo Ahorita Pues el carro Como ven Pues se descargó De aceite El primer arranque Es posible Que suene un poco Puesto que no tiene Nada de aceite Por las camisas Que desarmamos Ahí los engranes Pero pues vamos a ver Vamos a ver El primer arranque Y entonces Como les digo Quitamos la línea De gasolina También puede hacer que En lo que suba La presión bien Vamos a ver Enciéndelo Ahí escucharon Pues ahí cargó En este carro Del Sony Casi siempre que Desconecta uno El sensor Se genera un código Y están los ventiladores Prendidos Pues vamos a Escanear Borramos los códigos Y vemos Ahorita en lo que Conecto al escáner Voy a dejar Así Prendido Para que vaya Calentando Entonces miren Vamos a meternos 2017 Chevrolet Sonic Aquí en datos guardados Todavía no le he borrado Pues nada Ningún código Menú de códigos Mostrar códigos Pantalla DTC Aquí le doy Pantalla Rendimiento Circuito Sensor Yad Bueno me está marcando El P011 Porque les digo No le desconecté Batería No borré nada Y el sensor Yad Entonces apago el carro Voy a abrir el puro switch Entonces Dejenme salirme A mostrar códigos Ayuda de códigos Borrar códigos Códigos borrados correctamente Entonces me doy códigos Mostrar códigos Pantalla DTC Dice que no hay datos Presentes Vamos a encender el carro Vemos que de repente Se le va la Pero no hay códigos Hasta ahorita A ver ya me acomode mejor Que no nos Vamos a volver Pantalla DTC No hay códigos Nos volvemos Nos volvemos a salir Ok Sin ejecutar Bueno En nuestro tablero No tenemos nada Ya lo que viene siendo En el tablero Pues ya se apago Lógico que el check engine Amigos Se me quiere caer aquí Vámonos a datos Nos salimos Nos salimos Dice pantalla de datos Genéricas Pruebas funcionales A ver pruebas funcionales Aprender variación del cigüeñal Pruebas del actuador Balance Más ruido de mariposa No A ver No aprender Pruebas del actuador CMP Actuadores CMP Actuador CM De escape Seleccionar prueba A ver Vamos a ver aquí Con la transmisión En estacionamiento Aplique pedal de freno Y bloquee ruedas impulsoras Arranque el motor Y déjelo en ralente A ver Con la transmisión En estacionamiento neutral Cuando dice En estación Quiere decir En parking Aplique pedal de freno Y bloquee ruedas impulsoras Arranque el motor Y déjelo en ralente Recogida de datos Del vehículo Les espero un momento Esta prueba No estoy seguro Como se hace amigos Vamos a ver Si nos marca algo Estado de prueba Comando de calentamiento Temporizador agentario A ver Tiempo excedido No Vámonos a datos Mejor Porque aquí esta prueba No estoy seguro Como se hace Vámonos a salir Y nos vamos a ir Pues a datos Simplemente Datos de motor Aquí en datos Del actuador A ver Datos de leva Datos ajo Datos del encendido De inducción Datos del TAA Si Vámonos aquí A datos Del actuador CMP A ver Como están funcionando Nuestros árboles Amigos Entonces miren Datos del actuador Actos del actuador CMP Temperatura Sensor revoluciones Entonces aquí donde dice Las posiciones Entonces dice Posición deseada 4.0 4.0 Más que trato de grabar Lo más clarito Posible amigos Me voy a salir Del carro Porque aquí estoy Ahorita arriba Del carro Y Para poder yo Poner Mi teléfono En el estante En su Les digo en mi Este es el que yo Uso miren Con una masa Valero Este es prácticamente Mi ayudante Amigos miren Pero aquí adentro Del carro No me acomodo No me acomodo Me voy afuera Al carrito De herramientas A ver amigos Ya me salí aquí Del carro Y Pues aquí ya Como que se ve Un poco más clarito Vamos a ampliar Esto un poco Entonces A ver arriba Me dice que son Las revoluciones Por minuto Del CMP Prácticamente Puseando el motor Como va calentando Pues al parecer Va bajando Entonces aquí Me está diciendo Posición de seda Del árbol De levas de escape Dice que su posición De seda Es 4.0 Y está en 4.0 Posición de árbol De levas de escape Pues me lo marca También 4 Y me aparece Un 4.4 Abajo Posición de árbol De levas Deseada 7.4 7.4 Posición de árbol De levas 7 7.7 Al parecer Yo antes De desarmar Este carro Me daba Pues los mismos Parámetros Como que si Corregía El problema Lo único Es de que El P011 Algo así Como yo Lo entendía Es de que En frío Como se descargaba De aceite Y a la hora Que arrancaba Como que arrancaba A destiempo Como que Ese mismo aceite Como que hacía Que no funcionara bien Pero les digo Ocupo Este carro Forzosamente Darle unas vueltas Y ver exactamente Si ya se corrigió Ahorita tenemos 74 de temperatura Carga del motor Vida Del aceite Dice que un 0 Pero Eso Pues el aceite Se mira bien Y mi cliente Pues Estoy seguro Que se va a deber cambiar No me marca ya nada No se si hay que Borrarle Algo Entonces Entonces dice aquí Variación De la posición De árbol de levas De escape Dice un 0.2 0.4 Entre 0.08 Contador activo Comando Posición De árbol de levas De escape 58 Variación Ángulo De levas De escape Hay muchísimos datos Que Les echaría mentiras Si les dijera yo Esto es para esto Esto es para lo otro Pero Pues ahí Le echamos ganitas Amigos Ahí le echamos ganitas Tratamos de que Nuestros trabajos Como les digo Este cliente José Pues él Pues él tiene mucha fe En mí Esperemos que no Lo defraudemos Esperemos que no Lo vaya yo A defraudar Si no Entonces Va a perder La confianza Esperemos que Le atendemos Al problema Tanto Para él Que se corrija Su problema Y tanto para mí Porque pues Como es lógico Invertimos Nosotros Nuestro tiempo Trabajo Y está Pues prácticamente Como dicen Está en juego Nuestra reputación Bueno Me voy a salir Y vamos a ver Si tenemos Algún código Pantalla de menú De códigos Mostrar códigos Mostrar códigos Pantalla de DC Dice que ahorita No hay Códigos presentes Amigos Aquí Como les digo Ocupo Estarlo Completamente frío La otra es De que Completamente frío Hacía ese ruido Clac clac Así como el que Escucharon ahorita Al empezar Es el mismito También Prácticamente Este carro No se lo voy a entregar Ahorita A mi cliente José Ocupo Yo Forzosamente Volverlo a dejar Que se enfríe Todo un día Y un día En la mañana Pues volverlo a Como se llama Volver a Pues revisar Que no se escuche Ese ruido Que no se generen Los códigos Prácticamente Ocupamos Este carro Pues le voy a dar Unas vueltitas Aquí en las calles No me gusta No me gusta mucho Andar paseándome En los carros Ajenos Porque pasan Las desgracias Entonces lo que Vamos a hacer Le doy unas vueltas Este No se Una vueltita Al boulevard Veo que no se genere Ningún código Y si veo que Todo va bien Pues ya le hablo A mi cliente Le digo Recógelo Dale unas vueltas Y esperemos De que ya no se Vuelva a generar Ese P0011 Amigos Más que nada Eso es lo que No queremos Que se vuelva A generar Ese Esos códigos Y ya ven Que ese código Arrastra Otros códigos El 14 16 O 17 Esperemos Que esas camisas Hagan sido El problema Bueno amigos Pues El motor Se escucha Muy bien No tenemos Ahorita códigos Y como les digo Esperemos Que siga Así Bueno amigos Miren El día de hoy Es sábado Es la única 1.46 Sigo aquí yo Sin Pues sin códigos Básicamente Sigo sin códigos No hay datos El carro Ya por el día de hoy Pues ya Ya terminamos Prácticamente Ya terminamos El lunes Lo voy a armar Lo vamos a volver a prender Temprano en la mañana Vamos a escuchar A ver si se genera Ese ruido Entonces Prácticamente el video Les digo Hoy es sábado El lunes Vamos a seguir Y ya El lunes Le doy unas vueltas Veo que no haya Códigos Este Que siga Así pues Que ya no haga el ruido Y si Después de un ratito Que lo conduzca Sigue así Pues pienso que ya Lo vamos a entregar Y vamos a dar luz verde Pero ya Ahorita por lo pronto El video Pues ustedes Lo van a ver A lo mejor Completo Que va a ser Lo más seguro Porque me voy a esperar Hasta para tener Bien bien El dato No quiero después Andarle echando mentiras De que Si quedó bien Perrón Y la última Quedó mal Entonces por lo pronto Ahorita Pues ustedes Lo van a ver Como les digo Completo Yo ahorita Le voy a parar Y ya el lunes Continuo Y seguimos Con el video Amigos Que tal Buen día Miren El día de hoy Es lunes Dejamos nuestro carro Descansar Lo que fue El sábado Y domingo Y ahorita Está completamente Pues frío Lo vamos a Pues a encender Para ver Si se desapareció Ese ruido Que se escuchaba Frío Esperemos que también Se haya desaparecido Y que no le aparezcan Esos códigos Enciéndelo Pues no amigos El ruido Sigue ahí Este ruido Como si se descargara El árbol Puede hacer Que estén dañados Esos árboles O más bien El engrano del árbol Entonces Pues Ahora lo que vamos a hacer Pues Le vamos a dar Unas vueltas Pues para ver Si el código Desapareció O sigue Encendido Pero ustedes Escucharon ese ruido Entonces Aquí Posiblemente Esos árboles O más bien Los engranes BBT No sirven Ahorita Por lo pronto Pues no tenemos Ningún código Lo Pues le vamos a dar Unas vueltas Y ver a ver A ver si no se genera Amigos Pues Ya andamos aquí En el Sonic Vinimos a darle Pues una vuelta Aquí al boulevard Vamos a Pues a Calentarlo Prácticamente Vamos a dar Aquí una vuelta Que Y pues vamos a ver Si se genera algún código Si no se genera algún código El ruido Ahí en los árboles Todavía le alcance a escuchar Yo ruido Posiblemente Si esos Engranes BBT Estén dañados Vamos a ver Si con esto Que le hicimos Se borra el código Que no se genere Y Pues Vamos a darle Una vueltita Que se caliente Bien bien A ver si Detecta algo Pues miren amigos Ahorita voy A una velocidad De 80 kilómetros Y pues Vamos a ver Que pasa A ver si Ahorita ya caliente Se genera el código No se genera Vamos a ver Que nos detecta Aquí el escáner Si Si detecta Alguna Pues anomalía En los Engranes Prácticamente En el tiempo Vamos a ver Si detecta Alguna anomalía En el tiempo Que se retarde Más O se adelante Entonces Sigamos Vamos a pasarnos En el carrito Del buen amigo José Esperemos No nos regañe Que no nos vayas a decir Oh pues Ya te acabaste La gasolina Sergio Miren amigos Como están Las presitas Llenándose de agua Miren Ya regresé De darle Pues una vueltita Prácticamente Que se calentara Básicamente Para ver Para ver Generaba Pues algún Pues no se Algún código No me ha generado Nada Ahí por ejemplo Le di un acelerón Para ver si Cambian Al parecer Al parecer Está trabajando Pues bien Prácticamente Miren Suben Y bajan Y bueno El chiste Que todo el camino Así estuvo Trabajando bien Nuestros árboles Vamos a revisar Si tenemos algún código Entonces vamos a salirnos Y pues vamos a escanear Amigos Vamos a ver Esta es la prueba De la verdad Prácticamente La prueba de fuego Como se puede decir Están viendo Amigos Se volvió A generar El código Yo ya se los había Borrado Lo tenemos ahí P0011 En el tablero Todavía no nos aparece Pero estoy seguro Que se va a marcar Puede ser que En dos o tres vueltas Se genere Incluso vamos a ver Si al prenderlo Se Se generó Pero pues no Todavía no se genera Pero Lo más seguro Es de que se vaya A encender Amigos Ah pues que caray Pues malas noticias Para mi cliente Y malas noticias Para mi Yo estaba Pues bien confiado En que si se iba A borrar ese código Pero como ven No Y también el ruido Del árbol Tac 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 Ya ven que frío Casi segurito Segurito Que pues va a andar Ese engrane Pues mal Como les digo A este carro Ya mi cliente Ya le cambió La válvula A mi cliente Ya le cambió Esa válvula La famosísima válvula Que va por detrás Del motor Y pues sigue el problema Sigue el problema Amigos Entonces El código Pues no se borró Amigos Prácticamente Todo ese trabajo Que le hicimos Pues no No sirvió de nada Entonces Todo este trabajo Que hicimos Es lo que no deben De hacer Amigos Si tienen el código P0011 Esto es lo que no deben De hacer De partes Esas camisas Pues no No fueron caras Pero pues si Sospechabanos De eso Entonces voy a hablar Con mi cliente Decirle que si Quiere cambiarle De una vez El engrane Ya definitivamente Y porque Pues si Sigue ahí ese código Y pues Por presión de aceite No creo Que ande nada mal Por ahí Al parecer Todo está Pues bien Amigos Ay pues que carambas 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 carambolitas Amigos Bueno pues Así pasa Y a mi En la pantalla De datos Pues me Marca que están Como yo los Interpreto O los leo Pues supuestamente Yo los veo Pues bien Miren Ahí están sus Dos engranes Trabajando Les acelero Y hacen su funcionamiento Ah que carritos Estos Son medios Latosos Batallosos Cuando empiezan A ya marcar Estos códigos Amigos Pues les digo Con las camisas Pues prácticamente No se No se solucionó Nada Aquí la otra prueba Que podría ser Ya por último Sería Medir la presión De aceite Eso es lo que Podría ser Ya pues Por último Pero Por lo pronto Este trabajo Pues Quedo igual Amigos Todo lo que Se desarmó Y se hizo Pues Pues al parecer Pues fue para nada Amigos Entonces por lo pronto Esta es la conclusión Del video Y Les digo El sábado Lo termine Pero ya no alcancé A probarlo Hoy lunes Ya lo probamos Pero como ustedes Vieron Pues ahí está Nuestro código Y entonces Pues Yo les aviso Si mi cliente Me autoriza Que volvamos a desarmar Que quiera que Cambiamos el engrane Definitivamente O O ya si él me dice Sabes que Sergio Pues mejor vamos con otro Porque todo puede pasar Amigos Por lo pronto Yo hablo con mi cliente Y pues Esta Esta vez voy a salir Raspao Amigos Pues aquí En estos casos Pues Pues Que le puedo cobrar Yo a él Pues claro Que yo voy a querer Cobrar algo Pero como les digo Ya de perdida Mi tiempo Pero pues Ya checo Yo ya con mi cliente Pero por lo pronto El El trabajo Quedo pues así Y bueno amigos Pues eso sería todo Por lo pronto El día de hoy El día de hoy Pues ya Este video Lo subo Para que ustedes vean Que no se corrigió El problema Y si nuestro cliente Me dice Sabes que Vuelvele a revisar O cámbiale el engrane O O igual O igual Si yo tengo Algún Algún Otra cosa Que diga Saben que Hice esto Y se compuso El problema O volvimos A revisar Ahorita por lo pronto Ya este video Básicamente es Del armado Aquí en este video Lo que tal vez Les pueda servir Es Todo el armado Todos los torques Eso es lo que Les pueda servir Amigos Entonces por lo pronto Le hablo a mi cliente Yo Y le doy Pues la mala noticia Amigos La mala noticia Entonces Cualquier cosa Si Si nuestro cliente Nos dice Sigue Vuelvele a desarmar Pues les haré saber En otro video Si nos dice Que lo desarmemos Entonces amigos Cuídense Y nos vemos Para la próxima Entonces esto Es lo que no se debe De hacer Aunque Que pueda ser Que en su caso Si estén Más desgastados Ustedes vieron Como estaban Desgastados Los famosos Mangos En partes Prácticamente No llevamos Nada gastado Le digo Estas partes Fueron bien baratas Pero Checo con mi cliente Y Ya les Confirmo Pues alguna otra cosa Entonces Cuídense Y nos vemos Para la próxima Pues miren amigos Todavía no me voy Todavía sigo aquí Dando guerra Ahí tengo El carro Con el switch Abierto Lo voy a encender Entonces miren Los dos primeros Son los árboles Pues de escape Y si ven ahorita Estamos en los de Admisión Entonces como ven En los de escape Me marca 4.0 Y 4 Y en el árbol De admisión Ahí donde lo tengo En blanco Dice Posición de árbol De levas De admisión Deseada Dice que La deseada Tendrían que ser 7.4 Y yo tengo Pues 7 Prácticamente Incluso si ven En la gráfica Los dos de escape Están las líneas Hasta mero arriba Y acá En las de admisión Incluso están abajo Y aunque yo le acelere Como que el tiempo Es el que no Yo sospecho Entonces Que ese Ese punto 4 Es el que El carro Quiere ver Como que eso Es lo que Quiere ver Entonces Pues Les digo Voy a hablar Con mi cliente Si quiere que sigamos Desarmando Aquí Como les digo Pues me gustaría A mi cambiar Ese engrane Pero voy a hablar Bien con el Ya lo que el decida El es el que tiene La última palabra Ya no mas Como último dato Ahí les paso Ese dato Y ya igual Ustedes en sus comentarios Yo se que La mayoría de ustedes Son mecánicos Pues denme su opinión Déjenme su comentario Que creen que sea Mejor Cambiarlo No cambiarlo Ese engrane Porque les digo Mi cliente Ya le cambió La válvula A check Esa famosísima Válvulita Que va por detrás Del alternador Nosotros ya le cambiamos Las camisas Pero como ven Pues me siguió El carro Con el mismo Código No se ha generado En el tablero Pero pues ya En mi escáner Ya me lo Pues como le digo Ya me lo marco Ya ni ocupo Yo ocupo enseñarse Los amigos Y si me lo marca ahí Pues quiere decir Que se va a generar Miren Miren Entonces ahí dice Rendimiento del sistema De posición de árbol De levas Admisión Dice síntoma Dice error en la prueba Desde el borrado Dice prueba no superada Desde el arranque Entonces No sé si eso sea Esos Punto cuatro Sea lo que nos esté Pues Haciendo que falle Nuestro carro Entonces déjenme Su comentario Díganme Que será bueno Porque ya también Pues sí Como les digo Estos carritos Son bien Problemáticos Con esos códigos Pero déjenme Su comentario Y díganme Que hacer Porque ya también Ya me quedé Como dicen Ya me quedé De a cuatro Ya no supe Ni qué hacer Pero A mí me gustaría Cambiar el engrane Completo Y ya si no se compusiera Pues entonces Sí ya nos retiramos De mecánicos Amigos Me voy a retirar De mecánico Y no sé A ver a qué me dedico Entonces Ahora sí me despido Y nos vemos Ahí díganme Qué hago Qué hago Porque sí Ya me quedé aquí Y ya me quedé